Pero pa' mi mala suerte, militares osciteaban Jalando mi corte y levantada, con candales y bombales Y el gato que nunca falla Sentí un dolor muy grande en mi pecho Al mirar que a mil dos hijos, los machos siempre rogaban A mi hermano le dejé de encargo, me miró bien agüitado Porque no pudo hacer nada A nosotros nos venían rodeados, los hijos, los hermanos Ninguno la puerta hallaban El teniente estaba engabronado, decía que era un soldado Pero no más le cuenteaba Y hoy el gato tirándole a blanco No pudimos percatarlos, en el río se bañaba Un saludo pa' toda esa gente bonita Un compadre y dos de mis muchachos Las pistolas manoteaban Y entre el monte se pelaban Me llevaron pa' donde acampaban Coraje en lo que sobraba Creyeron que era emboscada Cuatro rápidas con tus cincuentas Nos llegaron bien repletas Nos salieron de la nada Pero con palabras que son de hombres Platicando con el río se va a hacer Y después de todo lo sucedido Seguimos y amanecimos Un norteño y la banda Con el teniente que de la orden Cumplió como todo nombre Y ni un peso me costaba Luego de que me estrecho su mano Como amigos nos quedamos Y se dieron retirada Soy Chiquirin el afortunado Otra vez se ha demostrado Lo que pesa mi palabra O sea Chiquirin el afortunado O sea Chiquirin el afortunado O sea Chiquirin el afortunado O sea Chiquirin el afortunado